Este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud muestra su preocupación ante inicio de temporada de huracanes, ya que aseguran que Centroamérica es altamente vulnerable. 96 organizaciones no gubernamentales más quedarán sin su personería jurídicas. Se conmemora el Día Mundial de la Leche para la promoción del consumo lácteo. Es necesario ampliar cobertura de seguridad social en el campo, recomienda Especialista. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.